Subtitulado por Jnkoil Ya que ya Pusho Más Tracer por el punto Agarran el Mercy 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 Hermano Pero moriste grandisima Porque es que tiene a Mercy pegado a Prasma en el culo Yo era yo con Mercy Vamos No No vete la cara No puedo ya me di cuenta Me electrocutaron parecido un microondas Estabas solo ya de la tele No se puede entrar Es como un microondas Vamos a ocupar un mono para que rompa Todas esas mierditas Si vamos a ocupar un mono Para que rompa todas las Las mini turrets Si quiere cambio Si O un buen Graviton Los matamos a todos y la caceramos Un pie al mono No 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 Está bueno, ahí está, ya está muriendo Cuidado mal que Tracer ya está en la bomba Ojo, el nivel de concentración de Blinzer es genial Esta partida está muy chistosa Ojo, el nivel de concentración de Blinzer es genial Es más importante estar sufriendo de... ... de mi lucha de las solas, man. Ok, gato, vamos de nuevo, man. ¿Dónde está la gato? Ya, pido a la derecha. Uy, ya, güey. Ahí viene Mercy con nosotros. ¡Gro, go, go! ¡La Mercy, la Mercy, la Mercy, man! Hay que defender, hay que defender. Hay que ir a un Reyhan. Se hizo muy tocado, todavía. Me metes a un chido. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, vamos a romperlo, man! ¡Es un enemigo ha tomado lo que yo no lo sé! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mate a la Simetra! ¡Buena! ¡Proteja la bandera! ¡Proteja la bandera! ¡Oh, Dios mío! llévala, llévala, llévala estoy devolviéndola la devolví vamos 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 viva este modo de juego es lo máximo es lo máximo vamos, vamos vamos a cazar a esta vamos vamos cuidao vámonos de aquí yo te llevo vamos ay qué sac... elanner matándonos al lético del Sport bueno, lo mejor es ay bueno me voy a escuchar a Fara tratando Je te body no es bueno oh dios oh my god qué bueno